El día de hoy me vine al parque para una salida familiar, sin embargo me traje una banda elástica siempre tratando de hacer algo de ejercicio. Así que en este vídeo corto te mostraré dos ejercicios que puedes realizar para trabajar tu espalda cuando no tengas una barra, pesas o algo donde colgarte. Estos ejercicios normalmente los uso para el calentamiento, sin embargo si lo haces con una banda muy gruesa te pueden servir para un entrenamiento un poco más pesado. El primero es básicamente los remos, los remos que puedes hacer sentado en el suelo y puedes usar como apoyo tus pies para sostener la banda y hacer tracción con tus brazos. Este ejercicio lo puedes realizar tanto con los dos brazos al mismo tiempo como con un brazo a la vez, ya depende de la banda que tengas y la resistencia que quieras que te ofrezca lo puedes hacer con dos brazos o con uno. También si estás queriendo trabajar un brazo, estás haciendo rehabilitación puedes utilizarlo con un solo brazo a la vez. Si es para el calentamiento probablemente con dos brazos a la vez es suficiente. Y el segundo ejercicio es uno que utilizo mucho para el calentamiento para trabajar esa área final de la tracción al hacer una dominada. Aquí te vas a posicionar de pie colocando un brazo estirado hacia arriba y es donde vas a sostener la banda o colgar la banda y con el otro es con el que vas a hacer la tracción. El brazo estirado te va a servir de ancla y con el otro realizas el ejercicio. En esta posición solo me permite trabajar desde la mitad hacia el final de la tracción de la dominada. Igual es ideal para el calentamiento y prepararte para las dominadas. Por obvias razones este ejercicio si debes hacerlo un brazo a la vez. Ya sabes que si buscas ejercicios para el calentamiento esta es una buena opción o inclusive si eres principiante y quieres hacer un entrenamiento con banda elástica con diferentes resistencias o si eres avanzado y simplemente estás en un lugar donde no puedes trabajar la espalda. Esta es una opción si utilizas unas bandas de mucha más resistencia. No te servirá para el entrenamiento perfecto que deseas pero son buenas opciones para tener a la mano cuando simplemente no hay ninguna otra solución. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor compártelo con quien creas le pueda servir de utilidad para agregar a sus rutinas. Considera darle like o suscribirte. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chau.